Se acaba de estrenar La Palabra Empeñada, una película que aborda la figura del mítico periodista Jorge Mazzetti, que primero fue uno de los fundadores de prensa latina y después abrazó a la lucha armada para morir en 1964 en Orán, en la provincia de Salta. La película la codirigí con Martín Mazzetti, que es nieto de Jorge Ricardo Mazzetti, y la película es una biografía posible acerca de este periodista latinoamericano que cubrió la guerra de la liberación en Cuba, que fundó la agencia de noticias prensa latina y que después terminó realizando un proyecto en común con el Che Guevara, donde se intentó repetir la experiencia de la revolución cubana en el norte argentino y trágicamente terminó desapareciendo en la selva en el año 64. Apoyada en unos 20, 30 testimonios de primera mano, la película lo que intenta hacer es como echar un manto de luz sobre esta historia, bastante desconocida, tergiversada, sobre este personaje medio olvidado de la historia argentina. A diferencia de Watch, Mazzetti tuvo otra suerte, por motivos políticos si se quiere, o por algunos motivos que bien no sé fundar, terminó siendo como un personaje maldito dentro del periodismo argentino, y la película tiene una intención inicial de recuperar la historia de Mazzetti. Si vos te fijás, la película no narra la vida de Mazzetti desde que nace hasta que muere, sino que lo que hace es como contar los últimos años de la vida de él, que es donde alcanzan su clímax, digamos. La película empieza con las entrevistas que Mazzetti hace al Che Guevara y a Fidel Castro en la Sierra Maestra, que nosotros entendimos que era la bisagra de su vida. Y a partir de entonces, todos los cambios que le provoca internamente a Mazzetti hacer ese trabajo en Cuba, y que lo llevan después a volver a Cuba para fundar la agencia de noticias prensa latina, nos parecía que era como un segundo momento bisagra de la vida de él. Por supuesto, el tercero, y más que obvio, es cuando intenta hacer la revolución en Argentina, bajo la tutela del Che Guevara, que fue el tercer episodio de la película, que se llama La revolución en Argentina. Bueno, nosotros teníamos inicialmente, y creo que pudimos llevarlo a cabo, la idea de hacer una película que no pusiese a Mazzetti en el bronce, sino que tratara de hacer fila a los acontecimientos que se sucedieron, ¿no? Creíamos que las cosas que sucedieron, muchas trágicas, cosas que uno no puede compartir, pero que tampoco puede juzgar tan libremente, porque a toda esta historia pasaron 50 años y ha cambiado tanto el contexto, la coyuntura de los hechos, se puede analizar desde un lugar, desde una distancia de 50 años. Pero a pesar de que hay cosas que nosotros consideramos que son errores que se cometieron, no queríamos dejar de incluirlos en la película, porque son cosas que realmente sucedieron. Con respecto a los fusilamientos, en la película hay dos testimonios de dos guerrilleros que estuvieron presentes en ese momento en la selva, que dan como dos miradas opuestas, si se quiere, acerca de este tema, ¿no? Para mí son muy respetables las dos opiniones.